¡Hey! ¡Escuchen al mejor! ¡Jordán de Stajonia ahora con nosotras! Hola profes, hola chicas de porras, hola profe, hola niñas, hola niñas de porras, ¿cómo están? Las extrañamos mucho. Les deseo a todas mucha suerte, así no ganen la competencia, igualmente tuvieron una oportunidad grandísima, no se rindan nunca, no tengan miedo de intentar nada. Mantengan esa sonrisa gigantesca como las conozco. Ustedes son las ganadoras, no tengan nervios. Nunca se decepcionen de ustedes porque tuvieron la oportunidad de competir allá. Esperamos que les vaya muy bien en la competencia y que ganen y que puedan clasificar para mañana. Hola profe, hola niñas, las queremos mucho y esperamos que puedan clasificar para la competencia de mañana y les mandamos muchas buenas vibras desde acá. Hola profes, les quiero decir que apoyen a las chicas, que las entrenen súper bien, espero que las ayuden. Le tenemos confianza a ustedes, que sabemos que ustedes lo van a lograr y mucha suerte. Estamos enviándole un saludo muy cariñoso a las niñas de porras del Colegio Jordán de Sajonia. Un hurra para las niñas de porras. Hip, hip. ¡Hurra! Hip, hip. ¡Hurra! Hip, hip. ¡Hurra! Que gane el Jordán de Sajonia. ¡Un abrazo! ¡Hurra! 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 ¡Hurra!